Buenas tardes señores, buenas noches, bueno cuando estéis viendo este vídeo Bueno, ya sabéis que estamos racionando a la EP de Iman, Iman Jr. O sea, ya puedo gritar, loco, creo que se han ido de casa, que guapo ¡Waaah! Fumadón de porros Bueno gente, acabamos de racionar a Racha, Iman Jr. Fit, B10, B10, Rambo en el pecho Joder, puedo, puedo, es que es decir B10 y me acuerdo de esa canción, tío Pero el chaval no tiene solo esa canción, me cago en mi puta madre Bueno, es un tema que si estuviese solo hubiese gritado y hubiese roto probablemente La pecera de PCs de plástico que tengo aquí Pero como no estaba solo, pues me habéis visto a lo mejor extrañeo Estaba loquísimo Bueno, no os voy a hacer mucho spoiler, si no lo habéis visto ir a verla O no sé si subí, no sé cómo lo haré, pero bueno A ser racionado a Iman Jr. UUV, UUV Y nada señores, dejadme acá en el vídeo que no cuesta nada Suscribiros, que tampoco cuesta, aún menos Sígueme en Instagram, eso sí cuesta un poquito, la verdad, voy a ser sincero O sea, abrir Instagram, buscar Edukiz, mi puta madre, fumadón de porros, tal Seguir, cuesta, la verdad es que cuesta Pero, eh, si no me sigue este método, dos hostias O sea, cuesta, pero yo creo que cuesta más dos hostias O sea, entonces, creo que te vale la pena señores Iman Jr. UUV, va a racionar a esto Eh, vamos, pues ya Si esto ya me está pareciendo una bomba No quiero ni ver el videoclip del vídeo de Ninja La verdad, cuando salga, ahora en una hora Bueno, no, no, sí, en una hora y media Va a racionar a esto Vale, creo que esto es el flow nuevo que me había dicho Uri Le digo Uri, eh, va a haber algo nuevo en el EP, tal ¿Sabes lo que me pasa? Que siento que Iman, tío, está... Es muy buena Iman, o sea, no soy nadie para decir lo contrario Eh, y creo que estaría mintiendo si digo lo contrario ¿Qué está pasando? Que noto una línea muy continua de Iman, ¿sabes? De todo igual o parecido, ¿sabes? Entonces le digo, oye Uri, va a haber algo así que yo diga ¿Qué coño estoy escuchando, no? ¿Es Iman o quién es este? Y me dice, sí, va a haber algo que puede que se sorprenda Puede que está... a mí me gusta y tal Y creo que es esto, ¿eh? Nunca perdí la fe Ahora en vez de cantar una, canto tres Soy listo y lo sé Negocio tan limpio que ni el feo lo ve Actly is the black Buscando el money Tú te lo crees Minero en el rolling Aquí hay nivel No usamos la 40 sin uso de gel Te dejo en el lobby No me sueltas solo con 20 Aquí hay nivel No usamos la 40 sin uso de gel Te dejo en el lobby Minero en el rolling Aquí hay nivel No usamos la 40 sin uso de gel Te dejo en el lobby Sin uso de gel Te dejo en el lobby Me sueltas solo con 20 detrás Momento sudora y no dudará Cuando saco son todos como flat Imagina el norte ¿Quién le meten más? Ellos se comparan Pero na-na-na Montao en la moto Con cara a tapa Santucho en la zona ¿Quién se meterá? ¿Quién se meterá? Represa mayores Eso es importante Tú con tus 20 Creyéndote canter Siempre soy yo el mismo Da igual con quién trate This is my momo Más que chocolate Controlando el money No soy de mate No hablo de matar Porque no sé yo Vaya donde vaya Estoy con mi frate Lo que haga queda entre Dios y yo Buscando el millón Recibiendo apoyo Tras cada canción Los sueños sueños son Siempre tú en el barrio Como un buzón Como yo no hay dos Aunque busques mucho No hay ningún clon Tu ciego de ron Explotando el talento Parezco un butrón Pasando delante Yo me miran mal Cuando estamos enfrente Vibran como flan Si te chivas mueres Entendiste el refrán Del barrio pa'l barrio Y buscando el pan Muchos respetados Muertos en el mar Yo rezo por ellos Lo habrán pasado mal Tirando pa' la tierra Tres, dos, uno Vamos Otra vez Exacto Esa mierda es muy pegada Y tengo miedo O sea es algo que no me gusta Porque es algo que voy a cantar Mil veces creo Nunca perdí la fe Ahora en vez de cantar Una canto Tres, tres Soy listo y lo sé Negocio tan limpio Que ni se lo ve A clay es de black Buscando el money Tú te lo crees Minero en el rolling Aquí hay nivel No usamos la for Y sin uso de gel Te dejo en el lobby Espectacular Espectacular A ver Por ahora me quedo con racha Señores La verdad Me ha gustado esta mucho Pero la de racha con biten A ver Fumamos porros Pero tampoco mucho ¿Sabes? Aunque bueno Ninja Por lo que veo en Instagram Bueno Y encima con videoclip O sea No está compensado eso No es No Joder Señores Le pongo un dv10 a ese tema Yo a mi man siempre le voy a poner un dv10 El chico le mete durísimo Me cae súper bien Puri también No sé tío No tuvo buenas vibras Cuando reaccionó a Iman tío Cuando No sé No sé No sé Bueno señores Por eso ha visto toda la reacción Si es así dejar vuestros likes Suscribiros A Teona Gampara Seguidme en Instagram ArrobaDukin Y eso es todo broski Nos vemos en la próxima Peace